muy buenas seguimos con el platform en la parte anterior consigamos escapar de esa prisión donde nos llevó el monstruo ese y por fin encontramos la tienda para conseguir la campanilla que nos permite jugar cooperativo la cual es realmente chulo lo estuve probando y me llevó hasta un jefe contra el que todavía no he peleado y por eso esa parte no sé muy bien al final qué voy a hacer con ella si la subí o no ya que toqué la campanilla en este sitio y me llevó un jefe contra el que todavía no había visto y además seguimos con nuestra pola eléctrica de las maravillas me ha que obturarme la dichosa ataúd nadie tengo un sincero problema con las balas de mercurio tengo demasiadas tengo demasiadas vale nos faltaba intentar descubrir qué hay por aquí vaya ese salto no me ha gustado no esta zona no me gusta sale a jugar conmigo aquí fuera rueda y no demasiado que aquí no hay barandilla que tenemos tenemos tú eres el que me estaba disparando nos hemos recuperado creí que había muerto más que nada las voy a tener que vender para asegurarme de poder coger las cosas gema de materia de sangre esa gema es una bien a ver qué misterios nos esperan aquí arriba bueno tenéis un montón de munición de pistola tiene su gracia estás apuntando ahí justo tiempo tú me habías dado como me habías estado en balas una cosa que sí que puede comprobar en hombre mira si sois vosotros con el cooperativo es que al completar una sesión cooperativa también recibes inside perfección mando para abajo mira que lo veía venir aquí va a haber una trampa estaba convencido de que había visto al bicho he tenido mucha suerte de la zona en la que había quedado orientado mirando es que además intentador ver como el tío de la silla de ruedas se haía por los aires con la silla incluida ahora te toca a ti bajar sigue con vida cuando se suba va a estar cabreado igual de cabreado que estaba yo sí una suerte de que así recupero los objetos que me dé si es que no se ha despeñado ahí está anda muere ahora ya con calma podemos explorar este sitio no me tiene pinta que hay un jefe ni aquí en lo alto ni que enlace con ningún lado así que espero que haya algún objeto interesante el cielo y el cosmos son uno el coro a ver si vemos dónde estamos ahora no tengo una idea de un pedazo de árbol orientarme dime que no son vagas sangre fría es presa me están dando un montón de esta sangre esto se convierte en un espectáculo con nuestra silla de ruedas eh mira lo que llevan en la cabeza llevan la máscara de los médicos no de los boticarios más bien me hago de máscara de gas una máscara de gas para evitar contagios insignia cazador de espada radiante estamos desde aquí arriba parece que lo que hay que hacer para conseguir subir hasta aquí es nada más pelear contra gas coin llegamos a la catedral justo después de él y hay una puerta en la derecha en esa puerta que se abre me parece que está relacionado con haber matado el monstruo de sangre del muy viejo y acá subimos hasta aquí arriba y conseguimos este emblema de que si no me equivoco creo que es una muy muy chula ah son notas que para reventar para reventar si una pena tantas balas y tampoco donde utilizarlas necesitaría hombre tal vez ahora mismo sería un buen momento para empezar a utilizar el arma que equipa doble que gasta el doble de balas aunque tampoco tiene mucha utilidad porque cuando busco daño el de fuego no stun lo quea no se tendría que buscar un arma secundaria para sacar balas más que nada para no tener que estar peleándome con el inventario porque si que viene bien en un futuro tener todas estas balas pero es un rollo estar todo el rato chocando con inventario lleno inventario lleno este es un ascenso rollo chulo buena velocidad un emblema de arma merece la pena venir hasta aquí porque además me imagino cual va a ser que es así un tiempo muy cortito cinco mil almas me dejará aquí tenemos espada sagrada de ludwig 20.000 wow madre mía 20.000 este juego es muy cruel muy muy cruel 20.000 almas lo más caro que he visto a ver qué tal está no es ninguna pasada simplemente es una espada chula pero es que para ese rango gastarte 20.000 en un arma madre mía eso sí que es un bajón me esperaba 5.000 la verdad bueno que se le va a hacer es un arma interesante para fuerza mi destreza es funcional en ambos sentidos vamos a ir viendo es que 20.000 almas son una burrada son una burrada para un arma que potencialmente tal vez no me guste ya que para arma rápida esta parma lenta esta y el hacha y no puedo gastar más en subir otra de momento no 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 lo voy a intentar utilizar es una operada porque la he visto y es la más chula que he visto hasta ahora echos de sangre frenéticos eso me suena mal 1800 wow tenía tres creo que me va a faltar un poquito para poder subir de nivel un poquito 2000 un poquito decía yo ahora sí muy bien pues ahora que tenemos lo de el campanario hecho por ahí tenemos que volver para continuar por la zona de la puerta que habíamos abierto la cual todavía tenemos pendiente ya que cada vez que intento ir a por ella pasa algo la última vez me invadió ese tío con ese tío me refiero al monstruo que me llevó a su mundo ya que todavía la única de las únicas interacciones que he tenido son han sido las cooperativas que han sido dos partiditas ahora que lo pienso podría haber comprado el resto de la equipación bueno no está no es recomendable gastar toda la todo el insight en una equipación que tal vez ni utilice el camino a seguir era por aquí cuanto más utilizo esta arma más me gusta eso de la infusión instantánea es maravilloso un único golpe vale un único golpe vale ahora ya lo hemos hecho complicado cuando estás cerquita lo tienes mediamente controlado pero cuando te alejas pueden pasar ese tipo de cosas doble la verdad es que tal y como funciona la mecánica de obtención de frascos según te vas avanzando los enemigos tienen más posibilidades de darte más cantidad si te encuentras con enemigos grandes te van a dar varios y como se van acumulando automáticamente llega un punto en el que si crees que te vas a estar cerca de los 99 tienes que curarte a la mínima sin ningún miedo ¿tú quién eres? te voy a enseñar a ti al fuego ahora te gusta el fuego a mi electricidad esta es la zona del trailer a ver toma eso cuervo espera me ha visto que pena si cuando hace eso vamos a gastar balas vamos a gastar balas vamos a gastar balas vamos a gastar balas cuchillos envelenados eso está genial a todo esto tenemos pendiente también una cosa muy importante es las runas aprender cómo equiparlas mira un NPC te vas a gastar balas no te vas a gastar balas te vas a gastar balas a los que no te van a gastar balas si te vas a gastar balas que una idea Ah, por eso hay tanto Atavoz, bien, me ha bloqueado La cura No he venido de perlas, he recibido el daño Porque pulse accidentalmente el triángulo Al intentar huir ¿Qué tenemos? Eres una bestia Maldita sea Vale, retirémonos ¡Gracias! No entiendo por qué hay tanto Atavoz La gente que está empezando a tener síntomas Posiblemente los encerraron en los ataudes ¡Eh! ¡Nuevo set! Oigo un ruido que no me gusta Ni estoy mirando qué tal son No, es la chispa La chispa de este Aparentemente son En general Está viendo si tenía alguna debilidad Se parece bastante al set de Gascoigne Se parece bastante Debería pertenecer a este La interacción con la gente Encerrada es chulísima ¡Eh! Ya tengo el máximo de cuchillos envenenados Que equipar en mano Lo cual tampoco es muy sorprendente Puesto que me dieron 12 Poco más pero ya vale en mano Ahora alguien ha muerto aquí ¿Qué? Le he tocado No, no, quiero ver el espectro Quiero que cojas eso Vale, toma balitas Como luego me hagan falta me voy a reír Ahí tenemos un atajo para volver aquí Esto sube mucho Esa es la plaza Eso es la zona en la que podemos haber accedido Si me metí por ahí a la izquierda Para la nuestra derecha Y avance por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, hasta aquí Este tipo me parece que No, te vas mucho Es decir que un paso más controlado Sería con el salto más controlado Tal vez Pero no Coges la misma inercia Que al rodar Peligros No muchos Vale Tómate y voy a dormir Mira, si abrimos esto ¿Quién está muriendo por ahí? Está cerrado con algún mecanismo Tienes que dar la vuelta para poder abrirla Ni más ni menos Bienvenida Bueno, eso Parece que es una zona más Así Vamos a ver esto de aquí 137 o 125 Este ha sido el cambio de daño Ah, qué malo es encabezonarse con algo Bien ¿A ti sí te puedo hacer, Perry? Tengo muchas balas No, no sé qué puedo hacer, Perry De primeras A ver No, muy tarde otra vez Eres un enemigo muy inapropio Para intentar Probar el Perry Vale Vamos a ver su cliver Estoy disfrutando demasiado Espera, no, en realidad Había una puerta cerrada Pero no era esta Avanzaste a una puerta cerrada Y... Que estaba por un mecanismo Pero no era esta Aquí esta plaza todavía no había avanzado Toma Esta zona es grande ¿Qué es eso? Ah, el cuervo Y la bestia que estaba junto a él Que he gustado poder abusar de balas ¿Espada de hueso del chamán me acaba de dar un arma? No Yo que me había emocionado al ver el verde Creí que estaba envenenada ¿Y para qué será esto? Cuatro de los enemigos que pierden la orientación Se debe de equipar como un objeto Y se utilizará como una especie de arma Doce monías brillantes A ver, ese no lo había comprobado Pensando en el Darsus 2 Me recuerda a que hace Que den más ¿No? Creí que aumentaba el tropeo He estado contando antes Me quedé a la mitad de las runas Por lo que he visto Está relacionado con la historia La obtención No está en alguna parte de un escenario Que tienes que llegar accidentalmente Está plenamente relacionado con la historia Así que Bien, ahí es donde está Lo de la contraseña que mencionan Vale, nos queda solo la parte de arriba ¿Y cuánto tiempo llevamos? Veintiséis A ver a dónde lleva Bien, vamos a ver a dónde está Bien, vamos a ver a dónde está Bien, vamos a ver a dónde está ¿Cuánto tiempo tengo que jugar de otra manera? ¿Cuánto tiempo tengo que jugar de otra manera? ¿Qué más? Voy a acabar haciendo de oro Manivela Siempre que subo manivela Hay que tirar de ella ¡Holá! ¡Ah! Te habías quemado ¿Por qué? Intento atacar Uff, la cantidad de tiro es lenta Bien, sí que funcionan las escaleras de vez en cuando Perfecto, ya tenemos Esta era la zona Que nos La puerta que yo conocía que estaba cerrada Aquí tenemos otras escaleras Este juego es enorme Espero que no se dañe esta arma también Porque si no Bueno, todavía tengo otra más En un nivel aceptable Aún me apañaría Vale Abajo No, estoy acompañando el golpe así Vale Esta es una buena demostración de la invulnerabilidad del sidestep He acompañado el golpe al 100% y no me ha afectado Y creo que fueron unas 3 veces seguidas Hombre Disculpa No te había visto No sé para qué he hecho eso Ha sido una estupidez Lo podía haber rematado Me estaba señalando ¿Qué es eso? ¿Por qué me apuntas? Ah, porque me querías empalar A ver ¡Mira que ven! Se me había olvidado comprar de estos. Esto me aleja del otro lado. Sí, me voy a los bosques. Mira, por fin hemos conseguido salir de la ciudad. Bueno, esta es una zona totalmente diferente. Creo que voy a cortar aquí porque si me pongo a explorar esta zona va a pasar como cuando llega viejo Yharnam. Bueno, sí, voy a seguir por aquí. Pero en la siguiente parte. Voy a seguir por aquí en vez de ir hacia el otro lado. Vamos a ver qué nos depara los bosques. Y bueno, hasta la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias!